A estas horas el IBEX 35 cae un 1% en el acumulado de una semana que ha estado marcada por Italia y por el plante al resto de los países de la zona euro. Italia ha establecido unos objetivos de déficit para 2019, 2020 y 2021 que no están en línea con la guía del bloque europeo y al final Italia ha reculado también a lo largo de esta semana en cuanto a los objetivos de 2020 y 2021. Pero ha sido una rectificación muy light porque ninguno de sus dos viceprimer ministro se ha mostrado contundente, sí se han mostrado contundente a la hora de señalar que el déficit de 2019 del 2,4% se va a mantener y el tema de Italia va a estar ahí muy presente durante este mes de octubre. Recuerden que el 15 de este mes Italia tiene que presentar los presupuestos a la Comisión Europea y se especula con que esta va a rechazarlos a finales de mes se tendrá que pronunciar. Aparte del tema italiano el otro tema de esta semana ha sido la subida en la rentabilidad de los bonos estadounidenses y el impacto que este incremento en la rentabilidad de los bonos tiene sobre la renta variable. Dicen los expertos del Insecurity que con el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos congelado y con el tema de Italia en stand-by ahora los inversores están pendientes de esa subida en la rentabilidad de los bonos estadounidenses. Pero señalan lo siguiente dicen que el problema es que el repunte de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue acompañado de una fuerte apreciación de la divisa estadounidense respecto a las principales monedas mundiales y este factor amenaza nuevamente con impactar de forma muy negativa en las economías emergentes. Y hablando de economías emergentes Brasil va a ser protagonista absoluto este fin de semana porque el domingo se celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Vamos a ver qué ocurre todo indica que habrá una segunda vuelta el 28 de octubre y por ahora el favorito es el candidato de derechas lo que en principio sería preferible para los mercados. Estaremos muy pendientes a todo lo que suceda en Brasil se lo contaremos el lunes con todo lo nuevo que tenga que ver con Italia y también con lo que ocurre al otro lado del Atlántico y también a este lado del Atlántico con la subida en la rentabilidad de los bonos estadounidenses. Gracias.